A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Muchísimas gracias, muy buenas noches para todos Es un día de mucho trabajo, donde muy temprano salimos a la provincia de Pamplona, doctor Ciro Y finalizamos en mi querida y bella ciudad de Cúcuta Y manifestarles que en todos los rincones y en todas las reuniones Que en el día de hoy tuvimos la oportunidad de ir Todos los escenarios nos quedaron pequeños Gracias a Dios y a los Norte Santanderianos Que nos llevan en el corazón como ustedes nos llevan en el corazón Que han demostrado con su amistad, con su trabajo y con su tesón Que nuestra fórmula y nuestro proyecto político en compañía de Ciro Rodríguez Será un éxito el próximo 11 de marzo Muchísimas gracias Quiero saludar a los concejales de Cúcuta Mi compadre Víctor Suárez A Leito Jacone de la Universidad Francisco de Paula Nuestro concejal César Armey Torres Al diputado del Norte Santander Más Joven del Partido Conservador Camino Silva A mi compadre Andresito Delgado Al exdiputado Álvaro Hugo Villamizar Aponte A Leonil Rodríguez, hermano del ingeniero Ciro Rodríguez Que nos ha acompañado en esta ardua tarea en el día de hoy A mis padres que me acompañan A mi familia A mis sobrinos Que ya van a hacer política también Tomás, Juan, David y Manuela Acompañando a su tío Xiomara y Bancho Y en especial A todos ustedes Esa reunión Es fruto del trabajo y la dedicación Hace más de 10 días Tuvimos el objetivo El lanzamiento de la camiseta De nuestro proyecto político Proyecto político De los Norte Santanderianos Proyecto político Que yo entiendo Que ustedes lo siguen Con cariño y con amor Porque en los proyectos Que yo me meto Ustedes siempre me acolitan Y me acompañan Y eso es lo que me llena siempre de esfuerzo Para seguir trabajando Para abrir espacios Para el Norte de Santander Espacios que necesitamos Los Norte Santanderianos Espacios a los cuales He luchado desde que empecé Y que hoy en compañía de ustedes Mis amigos que hacen esta reunión En compañía de sus familias En compañía de esas 300 personas Que día y noche Creen en Juan Carlos García Nuestro equipo político Que ha hecho las cosas bien Durante 15 años Por eso siempre Nos cojo en las causas Más difíciles Para alcanzar Para alcanzar Para algunos Para alcanzar Para las personas Que se sienten bien En sus posiciones Pero para luchar Pero para luchar Y para demostrar Como vinimos nosotros A hacer la política En Norte de Santander Mi sueño es llevar Al Norte joven Al país Mi sueño es que Los congresistas En Norte de Santander Representen a nuestra gente Y para eso He trabajado mucho tiempo Por eso hoy En esta magnífica reunión De amigos En la muestra De ese fortalecimiento De liderazgo Que hemos ejercido Por tantos años En nuestra ciudad Y me llena de orgullo Me llena de alegría Me llena de sentimiento Hoy más que nunca Le doy las gracias A Ciro Rodríguez Cuando Nosotros Emprendimos el camino A la Cámara De Representantes Y nadie creía Que íbamos a llegar A la Cámara De Representantes Pero cuando Empecé el camino Al Senado Todos decían Juan Carlos Está asegurado En la Cámara Juan Carlos No tiene necesidad De arriesgarse Pero cuando Yo hablé con Ciro Rodríguez Fue la mano Amiga Y determinante Para unir El conservatismo En Norte De Santander Para unir A los conservadores Que no interesan Los temas personales Para unir A los conservadores Que vamos a luchar Para fortalecer Nuestro partido Para unir A los conservadores Que defendemos A nuestra gente Y gracias a Dios Doctor Ciro Eso se está viendo Reflejado En todos los rincones Del Norte De Santander Ustedes se han dado cuenta Los amigos Que nos acompañan En la noche De hoy Que no se ven Reuniones De otros candidatos En la ciudad De Cucuta Que están callados Que están silenciosos Y nosotros Si estamos trabajando Nosotros estamos Llevando nuestro mensaje Con respeto Con decencia Como es mucho La política Y con la trayectoria Que pueden mirar Lo que hemos hecho Y construido En el norte De Santander Aquí están esperando Hacer lo mismo Que siempre han hecho Aquí están esperando Hacer el trabajo De los líderes Que convoquen líderes Con camisetas El día de las elecciones Y en esta oportunidad Nuevamente Si más de los que estamos Acá Que hay 3 mil sillas Y más de mil amigos Parados en el día De hoy Esperándonos Desde hace mucho tiempo Para escucharnos Y acompañarnos Y brindarnos apoyo El que está acá Es porque quiere Que Juan Carlos Llegue al Senado El que está acá Es porque quiere Tener un Senado joven El que está acá Sentado con nosotros Aguantando tanto tiempo Es porque quiere Que el partido conservador Sea mayoritario En Cámara Y en el Senado De la República Si nosotros Cada uno Nos comprometemos A sacar Solo nuestras familias Más de las 4 mil Personas Que estamos En esta reunión Solamente Con la ciudad De Cúmuta Ciro Rodríguez Y Juan Carlos García Serían los congresistas Mayoritarios Y llegaríamos Al Congreso De la República Generando un espacio Importante Para nuestros hijos Generando el espacio A decirle A los niños A las familias A los abuelos Que para que podamos Salir de esta crisis No le debemos Temer a la crisis No debemos Temer Tenerle miedo Arriesgar Cucuteños Para salir adelante Tenemos que Volver a unir Nuestros lazos Binacionales Dios quiera Que algún día Estuviera abierta Esa frontera Que nos cerraron Los que no pertenecen A estas tierras Las cerraron Para ellos Manejarla Y doblegar La moral De nuestra gente Nunca había pasado Lo que está pasando Nunca había pasado Lo que nos entristece Todos los días Pero aquí Los llevaremos Poco a poco Y cuando vengan A pedir los votos Para la presidencia El norte de Santander Los castigará Y castigará A los líderes Que tuvieron Tanto poder Con tantos años Y hoy tiene Subido al norte De Santander En esa Lamentable situación De crisis Quiero en la noche De hoy Agradecerles Invitarlos A todos ustedes Que sean multiplicadores De nuestro proyecto Político Aquí a veces La gente Les interesa De donde son Los candidatos Que representan Los candidatos Ya se inventan Candidatos De todo el país Y seguimos Perdiendo Los espacios Pero cuando Nos siguen Quitando Todas las entidades Del norte De Santander En medio De nuestras dificultades O nos unimos O seguiremos Hundidos Y a la invitación Que en el día Hoy les hago A que trabajemos Con corazón A que respaldemos A mis concejales Jóvenes A los cuales Me han respaldado Y me acompañan Cuando di el primer paso Hacia el Senado Me acompañaron Sin dar duda Porque saben De mi liderazgo Porque saben Que a mí Cuando entro En la política Yo no hago La política Para los votos Para mí La gente No son votos Para mí La gente No representa Un caudal Para mí La gente Representa El valor máximo De dignidad Por el cual Debemos trabajar Por eso Desde el Congreso De la República Acompañé Los proyectos De ley Para dignificar A la mujer Fue el ponente De la ley Para dignificar A los hombres En la ciudadanía Y seré En esta oportunidad Como lo dije En el municipio De Pamplona En compañía De Silo Rodríguez Seremos una fórmula Que defenderá La universidad Pública Para que nuestros estudiantes Puedan estudiar Y puedan ser Los profesionales De este país Y lo haremos Con convicción Ya es el momento Que en Norte De Santander Nuestro espacio Político Sea multiplicado En todos los rincones Hoy Conjugamos Las fuerzas Políticas De la provincia De Ocaña Y del área Metropolitana De la provincia De Ocaña Con un liderazgo Reconocido Que fue el que Creyó nuestro proyecto Que es el que Acompaña nuestro proyecto Que es el que Quiere aguantarlos Como ustedes Que quieren a mí Y es con el que Yo voy a trabajar Como si fuera Para ustedes Para llevar en alto Esta fórmula política Para decirle Al Norte De Santander Que mientras la política Aquí está Por todos lados Cruzados Y todos están Con todos Y todo es válido Y todo sigue mal Nosotros somos La fórmula Del partido Conservador Que rescataremos Los principios De nuestra tierra Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que trabajen mucho Que sean multiplicadores De nuestro mensaje Marcando El 10 Del partido Conservador El 10 De James El 10 De Juan Carlos García El 10 Que nos va a llevar Al Norte De Santander A ganar Ese espacio Histórico Para un Senado Joven Llegaremos Al Senado De la República En compañía De todos ustedes Y marcando La sede Del partido Conservador Y el número 101 Nosotros Le retribuiremos En la ciudad De Cúcuta Doctor Chino Rodríguez La amistad Y el cariño Que siempre han tenido Por el líder Más joven Que ha tenido Este departamento Muchísimas gracias Más joven Manos en aire De pie De pie De pie De pie De pie De pie Mucho Venga Esto merece un final Feliz Esto dice así Suéltelo Suéltelo Dale flaco Dale flaco Todos con las manos arriba A ver Todas esas manos arriba Que no se caiga la energía Que no se caiga la energía A mí y a gente La gente La gente La vamos a poner A la revolución De Maricé Un norte joven Es lo que todos queremos Para mi tierra Vasco Casa y seguridad La familia Es lo primero Llegó el momento Donde el norte Va a avanzar Trabajar Con la región Deporte Y educación Un senado joven Es lo que queremos Esta resurrección Para tener Un Juan Carlos García Genera confianza Genera confianza Y alma de enfrente Juan Carlos García Senador de la gente Genera confianza Y alma del frente Juan Carlos García Senador de la gente Un time Un sueño ¡Un aplauso para Juan Carlos García! ¡Un aplauso para Juan Carlos García! Queridos amigos, felicitarlos a cada uno de ustedes por esa alegría y esa emoción que le colocan a la democracia colombiana. Yo no sé dónde irán los medios de comunicación cuando dicen que en nuestro país se siente una desesperanza y una apatía por la política. Tenemos que invitarlos aquí, Juan Carlos, a su movimiento, a sus gentes, que uno les ve y les nota la alegría por mantener nuestra institucionalidad, por fortalecer nuestra democracia. Por eso quiero yo felicitarlo a ustedes y su gran movimiento, todos jóvenes, todos conservadores. Ustedes, Camilo Silva, quien nos ha acompañado desde la mañana de hoy, salimos desde las 6 de la mañana a hacer un recorrido por los municipios de la provincia de Pamplona y en cada uno de ellos, el conservatismo, salía a las calles y a los parques a gritar que viva Juan Carlos García Gómez en este gran reto político. De la misma forma, a Leonardo y César Arbel, grandes batalladores, y el doctor Víctor Suárez, grandes batalladores del Consejo del Municipio de Cúcuta. Y todo este grupo político que cada día nos anima. Usted, Juan Carlos, me ha puesto una gran tarea, me ha puesto este nivel muy alto en estas reuniones que hemos hecho acá en Cúcuta con Víctor, con usted y con todos sus concejales. Me toca irme mañana muy madrugados a decirles a cada uno de los municipios de la provincia de Ocaña, que en Cúcuta, en la provincia de Pamplona y en Occidente, hay un gran respaldo a esta fórmula política y nosotros allá no vamos a ser inferiores. Porque hay muchos dirigentes conservadores que quieren acabar nuestro partido. Hacen alianzas que no se entienden, alianzas con el único objetivo de resolver algún problema personal. Pero esta alianza política que hemos hecho nosotros es una alianza para recuperar el Partido Conservador en el Departamento Norte de Santander. Hace cuatro años teníamos tres senadores y tres representantes a la Cámara. Si en estas elecciones Juan Carlos no asume esta gran responsabilidad con el partido y con el Departamento Norte de Santander, Juan Carlos seguramente hubiéramos terminado con una sola Cámara. porque esa división en la que nos han sumido ha llevado al partido a su deterioro. Pero de una manera sabia, de una manera de una persona con el liderazgo como usted, asume ese gran compromiso con el Norte de Santander, pero también con el Partido Conservador y estoy seguro que en estas elecciones vamos a tener dos representantes a la Cámara y dos Senados de la República del Partido Conservador. Y así de esa forma seguir recuperando todos los espacios de poder. La gobernación no puede seguir siendo esquiva para el Partido Conservador. Las alcaldías de nuestros municipios tienen que ser del Partido Conservador porque es quien le ha generado desarrollo a nuestro departamento, es quien le genera los grandes programas sociales, es quien defiende la institucionalidad, es la que trabaja por la seguridad, es el Partido Conservador el que nos garantiza una institucionalidad equilibrada y una sociedad que cada día se desarrolla más. Invitarlos a cada uno de ustedes, este 11 de marzo tenemos que ganar, este 11 de marzo con ustedes, con el trabajo que vienen realizando, con este trabajo que haremos en cada uno de nuestros barrios, que lo iremos multiplicando a todos los municipios del Departamento Norte de Santander, pedirles que nos sigan acompañando, marcando al Senado de la República el número 10 del Partido Conservador y a la Cámara de Representantes el número 101 del Partido Conservador. Muchas gracias a todos y una feliz noche. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net